Señor Aznar, señor presidente, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, encantado de estar aquí. Bueno, la calidad de usted en el Campus FAE es... Le veo muy bien. Sí. No, no, estoy pasando un buen momento. Yo también. Posiblemente lo que usted decía en el Campus FAE son unas afirmaciones que cualquier demócrata podría firmar. Sin embargo, han acosado a sus palabras hasta de rebelión, que es lo último que se ha despachado. Porque usted dijo que está en marcha una operación de desmantelamiento de la Constitución y que es preciso activar energías en el marco de una contienda democrática y plantar cara con determinación a un plan que quiera acabar con la Constitución. ¿Usted era consciente de que esto iba a crear polémica? Soy consciente de que he dicho lo que tenía que decir y que es un pensamiento en el cual coinciden muchos ciudadanos españoles conmigo. Yo creo que en España políticamente hemos llegado a un punto límite en el cual para intentar seguir en el Gobierno lo que se está negociando es una amnistía y se está hablando también de la posibilidad de hacer unas consultas de autodeterminación. Como han dicho algunos dirigentes distintos de mí desde el punto de vista ideológico pero coincidentes en este caso no caben ninguna de las dos cosas en la Constitución y por lo tanto la amnistía es un elemento destructivo del sistema constitucional de España y no digamos evidentemente la posibilidad de celebrar unas consultas de autodeterminación en España. Entonces eso es de lo que se está hablando en España y todo lo demás son las reacciones autocráticas propias de una autocracia que considera que todo aquel que no está de acuerdo con el que está el Gobierno pues es anti-español o es fascista o es golpista. Pero lo que hay que centrarse es en los elementos esenciales de discusión y si es verdad si estamos de acuerdo en que lo que se debate en España es sobre la amnistía y la posibilidad de consultas de autodeterminación todo lo demás no es relevante es ahí donde nos tenemos que concentrar. ¿Qué es lo que a usted le parece más dañino de esa amnistía que no conocemos todavía como lo están organizando en términos técnicos? No, pero si no es una cuestión de legalidad es una cuestión política es decir, la amnistía está la amnistía está fuera de la Constitución o sea, está expresamente excluida de la Constitución la amnistía políticamente se quiere utilizar no solamente para exculpar para limpiar a golpistas personas que ejercen un golpe de Estado que fueron condenadas por un golpe de Estado o que están fuera de España son prófugos por haber dado un golpe de Estado lo que quiere es acabar con las raíces del sistema constitucional español que ya hizo una amnistía en el año 1977 y fue una de las bases en el año 1976 y fue una de las bases fundamentales de nuestra transición entonces la amnistía es un acto en contra de la transición española en contra de la Constitución española y en contra de los cimientos de convivencia entre españoles eso es lo que tenemos que decir y luego, yo si estamos de acuerdo en eso y estamos de acuerdo en que hay una situación en España que puede calificarse pues de cierto riesgo existencial para la continuidad histórica de España pues en una democracia que es un sistema de convivencia entre ciudadanos libres que deciden organizarse de esta manera pues apelar a las energías cívicas apelar a la ciudadanía apelar a ejercer la responsabilidad ciudadana me parece lo más democrático que pueda haber una movilización masiva el día 24 que fue anunciada por el Partido Popular horas después de que usted diese este Aldo Bonazón ¿cree usted que ha influido usted y sus palabras en esa convocatoria? primera pregunta y segunda ¿cree que complica o beneficia las negociaciones del señor Sánchez con el señor Puigdemont? yo no convoco ninguna movilización ni convoco ningún acto ni convoco ningún meeting puedo convocar y organizar el Campus FAES pero no convoco eso segundo no tiene que ver el Partido Popular tiene sus toma sus decisiones y esa decisión es una decisión tomada hace tiempo y me parece por cierto yo estoy totalmente totalmente de acuerdo me parece muy bien esa decisión esa decisión que ha tomado yo sé muy bien que hay personas que intentan buscar resquicios en una relación con mía con el presidente del Partido Popular Alberto Núñez Fijo y cuando no los encuentran porque no los hay los inventan porque inventar es gratis y les puedo decir que la relación no puede ser más más sólida y mejor ¿cree usted descarta usted el escenario de unas elecciones generales? yo considero poco probable ese escenario considero más probable que puestos en una operación de poder que es la única operación que entienden los que están en el gobierno ahora pues están dispuestos a pagar cualquier precio por seguir en el poder y lo han dicho cuál es el precio les han pedido que era el precio el problema es que antes de las elecciones se sabía que esto iba a ser el precio si era necesario y la cuestión es que están dispuestos a pagarlo entonces apelar a la ciudadanía es decir mire esto democráticamente es suficientemente grave ¿por qué? porque hay muchos españoles y digamos y espero que una mayoría de españoles que deseamos que la nación española continúe y hay una mayoría de españoles que deseamos que nuestro sistema constitucional y que el éxito de la transición democrática continúe y que no queremos que lo que ha pasado en España con la transición y con la constitución y la gran transformación española sea un paréntesis en nuestra historia no queremos una España enfrentada no queremos la España de vencedores ni vencidos no queremos una España excluyente no queremos una España sectaria queremos una España que conviva en la constitución y que sepa convivir en la constitución y que naturalmente en la que se cumpla la ley y en la que al que discrepa no se le insulte y no se le agreda esa España de convivencia de ciudadanos libres de ciudadanos iguales es la España que yo deseo y a esa como es un momento crítico no es un momento que afecte a los que tienen responsabilidad política que afecte a los que hemos tenido responsabilidad política o tenemos una responsabilidad no, afecta a todo el mundo afecta a todos los ciudadanos de España y esa es la exigencia cívica de responsabilidad que todo tiene ciudadano ante una democracia y su sistema de convivencia no se puede uno declarar en huelga cuando cuestiones existenciales de la democracia y del sistema constitucional del país están puestas en peligro cuando conoció los resultados del partido popular las elecciones del 23J se llevó una sorpresa que pensó a qué atribuyó usted ese resultado bueno es la decisión de los españoles yo siempre tengo un concepto de mi responsabilidad pero también hablo de la responsabilidad de los demás los españoles hemos votado y hemos producido este resultado y la consecuencia de este resultado es que la gobernación de España la gobernabilidad de España se ha entregado en manos de los separatistas de los que quieren destruir la nación española y de los que quieren acabar con el sistema constitucional y especialmente en manos de un prófugo de la justicia entonces que hay miembros del gobierno de España que van a negociar con el prófugo que les permite hacer gobierno a cambio de una amnistía a cambio de un referéndum esa es la primera condición es la primera condición para sentarse para sentarse la segunda condición son las consultas que no les llamarán consultas de autodeterminación les llamarán consultas democráticas le dirán a usted pero usted señor Herrera cómo no va a entender que se pueda cómo se va a oponer a que se consulte a la gente sí pero es que a mí no me van a consultar no pues por eso ese es el tema pero se lo van a decir de esa manera claro que no nos van a consultar ni a usted ni a mí nos van a consultar por eso por eso el país está en riesgo existencial por eso lo importante no es discutir si esta mesa perdón a mí estamos en una mesa que es blanca pero dice si a mí llega un señor y dice esta mesa es negra yo no voy a discutir con usted si usted dice esta mesa es negra si estamos de acuerdo en que tenemos que apelar a la energía cívica de los ciudadanos y apelar a la ciudadanía para todos los que estamos de acuerdo aunque queremos continuar en una convivencia ciudadana ordenada en España lo podemos cuando usted ganó las primeras elecciones con una diferencia de voto semejante a la que han tenido ahora partido popular y partido socialista usted tuvo un margen de maniobra no fue fácil pero consiguió el apoyo de la convergencia de entonces y del PNV de entonces ¿qué hace que ahora eso no sea posible? pues que han cambiado muchas cosas es decir el único de todas las fuerzas políticas que había en el año 1996 la única fuerza política que sigue en su sitio que sigue siendo un pilar constituyente que no se ha movido de su sitio es el partido popular convergencia y unión ya no existe se ha convertido en un partido radical separatista junts golpista y en segundo lugar el partido socialista ya no existe como el otro pilar constituyente de centro izquierda ya no existe eso cuando apelamos a la necesidad de hacer acuerdos de estado claro que serían necesarios pero los acuerdos de estado se hacen entre partidos que quieren o que aspiran a compartir algunas cosas el partido socialista no está en eso el partido socialista está en otra cosa es otro partido socialista y lo estamos viendo lo estamos viendo ahora por lo tanto se dan unas circunstancias completamente distintas por eso la victoria del partido popular como pilar constituyente que queda en España pilar constituyente pilar constitucional que queda en España pues es hubiese sido muy recomendable bueno también en aquella ocasión el líder del partido socialista no maniobró la verdad que yo he echado las cuentas y hubiera tenido muy difícil pero vamos a ver si en la legislatura anterior pasó lo mismo en una legislatura anterior el partido socialista no tiene mayoría dirigido por Felipe González no tiene mayoría y pacta con Convergencia y Unión el partido popular está en la oposición con unos resultados similares en la siguiente legislatura pasa lo contrario en esta legislatura no en esta legislatura el partido socialista se ha ido es que el partido socialista es que no quiere pactar con el partido popular con el que quiere pactar es con Bildu es que el que quiere pactar y pacta es con Junts el que quiere pactar y pacta es con Esquerra Republicana es que ese es el tema es que estamos hablando de dos partidos de dos estrategias completamente distintas Sánchez el señor Sánchez presidente del gobierno no es cautivo de los separatistas es cómplice de ellos porque es lo que ha elegido como socios podía elegir a otros como socios pero es que los otros que no comparten sus ideas son los fascistas y son los golpistas y son todos los demás que es por supuesto mucho más de la mitad de los españoles ¿Ha hablado usted de estas cosas con Felipe González últimamente? Yo no vamos últimamente no hemos coincidido pero si está al aparato si conoce todas las reacciones que ha habido en el partido socialista mayoritariamente del antiguo testamento como se le llama en la formación Yo quiero decir que yo no he dicho nada que no hayan dicho muchos otros dirigentes socialistas que coinciden con los que coincido plenamente en el diagnóstico de esa situación la cosa distinta es que desde el gobierno ya les han dicho y desde el partido también les han dicho muchas cosas pero yo creo que el diagnóstico es exactamente el mismo Ahora las lenguas cooficiales bueno tres el vascuense el catalán y el gallego serán lenguas de uso corriente en el Congreso ¿eso cree usted que es una facilidad de normalidad de la realidad lingüística española o ganas de complicarlo? Yo creo que la constitución española lo que dice es que la lengua oficial de España es el castellano el español castellano y lo que dice es que en comunidades autónomas hay lenguas cooficiales entonces y a mí me parece muy bien que en comunidades autónomas que haya lenguas propias pues sean lenguas cooficiales pero en el Congreso de los Diputados se debe hablar en la lengua común en la que nos entendemos todos los españoles es un el espectáculo de ver en el Congreso de los Diputados a los Diputados con pinganillos autoductores es un espectáculo propio de los peores momentos de la Primera República en España es decir grotesco sinceramente grotesco ¿qué pensó cuando vio a una vicepresidenta del gobierno ir a visitar al señor Puigdemont prófugo europarlamentario pero prófugo de la justicia pues es en las manos el que está el gobierno me da igual el precio que tenga que pagar para seguir en el gobierno para seguir en el poder me da igual lo que tenga que manipular me da igual a quien tenga que pedir me da igual lo que tenga que hacer lo que importa es el poder a costa de lo que sea incluso a costa de la existencia de la nación española o a costa de vulnerar la ley o a costa del manejo o del desmanejo de las instituciones o a costa de poner en España este proceso de deconstrucción constitucional en el que estamos estamos hablando con José María ¿qué pensaríamos nosotros si en cualquier otro país ocurriera eso? ¿qué pensaríamos nosotros de ver a los diputados franceses hablando con pinganillo? ¿a los senadores americanos? ¿a los diputados alemanes? ¿qué pensaríamos si un diputado alemán se va a negociar con un prófugo de la justicia quien gobierne en Alemania? sin embargo por favor es que estamos hablando de cosas que son que son verdaderamente que son verdaderamente esenciales ¿no? y que desde el punto de vista de la ciudadanía democrática es especialmente preocupante ¿no? pero no tiene la sensación de que el electorado que vota a Pedro Sánchez le ha perdonado esta y cualquier otra cuestión porque también en el 23J nadie podía llamarse engaño ya conocían los indultos ya conocían la retirada a cambio del código penal lo que sí sé es que el Partido Socialista no ha ganado las elecciones las ha perdido lo que está haciendo es una coalición se está haciendo una inmensa coalición de perdedores ¿pero con quién se hace esa coalición? esto la diferencia que me preguntaba antes con el año 96 o con el año 93 es que las circunstancias políticas eran eran diferentes pero hay algunos que han cambiado totalmente su posición y entonces a mí eso me parece que los ciudadanos españoles pues en un momento determinado pues tendrán que reflexionar y podrán reaccionar y hacerlo como es lógico hacerlo democráticamente hacerlo con toda la tranquilidad del mundo ¿cree usted que en el caso de efectivamente conseguir la investidura del señor Sánchez con el apoyo de Frankenstein II etcétera etcétera ¿daría paso a un gobierno demasiado inestable usted augura que podría cree que podría completar una legislatura o realmente es ingobernable? yo creo que no tiene por qué ser ingobernable yo creo que todos los que forman esa coalición si así se forma finalmente tienen un interés muy claro en que la coalición dure sí pero ya no habrá cosas que dar es que su objetivo es estar su objetivo es estar y el objetivo cumplimentado de la coalición el único objetivo de esa coalición es pagar el precio de esa coalición y para el precio de la coalición ya sabemos cuál es las consultas y la amnistía pagado ese precio no hay proyecto político ninguno el único que el objetivo es estar y destruir a todo aquel que sienta o que se ponga eso es lo que vamos a ver tenemos por delante y qué ocurre si en ese momento hay una toma de la vía de la unilateralidad por parte de aquellos que han sido amnistiados eso yo ya no lo sé pero si han sido amnistiados y vuelven a hacerlo que obviamente la amnistía es una invitación a volver a hacerlo que además ya han dicho que lo iban a volver a hacer y además si se les anima para que lo vuelvan a hacer pues entonces probablemente se les volverá a amnistiar otra vez ¿qué les vamos a hacer? probablemente haya jueces que tengan que intervenir haya fiscales que tengan que intervenir pero si sigue ese gobierno pues volverán a ser amnistiados volverán a ser indultados aprobada la amnistía ¿por qué no dos? ¿tiene usted la sensación de ser la bestia negra de la izquierda? yo no yo tengo la sensación de ser un un ciudadano absolutamente tranquilo y que cumple con sus obligaciones pero que le gusta recordar que los demás también tienen obligaciones y hoy yo cuando miro a profesionales cuando miro a periodistas cuando miro a economistas cuando miro a cualquier persona o cualquier profesión yo lo que le digo es decir mira tienes una responsabilidad tienes una responsabilidad con tu país la tienes y no te puedes lo que va a pasar es que te va a afectar y entonces esa exigencia democrática es una exigencia de un ciudadano responsable es lo que quiero y luego todos los demás a mí me da absolutamente igual si usted incluso me aprieta un poco hasta me río hay algunas cosas que son tan burdas y tan por decirlo así tan necias que producen hasta cierta risa cierta risa o cierta pena por ejemplo que la cosa de rebelión de incitar a la rebelión sobre todo que se use es que que talla moral o sea que talla ética y como se le puede calificar a personas que sabiendo que no se ha utilizado una palabra y no se ha apelado a eso lo utilizan y lo siguen utilizando como si se hubiera hecho no voy a perder el tiempo en ningún caso con personas de esa talla moral y en segundo lugar no voy a contribuir en absoluto ni un momento ni un minuto a que se desvíe la atención que es su pretensión entre otras cosas de los elementos claves en los cuales nos tenemos que concentrar en España ¿va usted ir a la manifestación del día 24? yo no sé que es exactamente lo que se ha convocado pero donde el Partido Popular me pida que yo vaya para esto que estamos hablando yo por supuesto voy a estar José María Aznar ha sido se le sigue llamando presidente como a todo presidente pero ha sido presidente del gobierno en dos legislaturas una de ellas con mayoría absoluta y sus palabras han animado ciertamente el patio político en España en las últimas horas me alegro mucho de saludarle señor Aznar que lo pase muy bien igualmente gracias por todo muchas gracias 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 gracias